Tu seas purificado, limpio soy Tu sacrificio me liberó Tu sanguero a Dios me levantió Mis ojos sucias purificado, limpio soy Limpio soy, limpio soy Me pases, me levantas Limpio soy Aleluya, aleluya Aleluya, limpio soy Limpio soy Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tu gloria y majestad La tierra temblará Vos strada estará ante el peso de tu ley Tu gloria y majestad Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Como el sol, lleno de fulgor Todos lo verán Él vendrá la excepción El Cordero de Dios Y como un león reinará Jerico, tus muros caerán Mi Dios triunfará Por siempre y confío En lo que yo soy Él no fallará Su luz brillará Y yo confío En lo que yo soy Los muros caerán Ahora hay libertad en el inventador Mis cadenas se volvió Redictorioso es Redictorioso es Es en una cruz canción A la muerte derrotó Él vendrá de expresión En el cordero de Dios Y como un león reinará Y con tus muros caerás y Dios brindará por siempre y confío en un gran yo soy. Y yo confío en un gran yo soy. Sabino y sedié a él. Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Poder y gloria mostrarán la noche conquistó con Él Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Poder y gloria mostrarán la noche conquistó con Él Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Poder y gloria mostrarán la noche conquistó con Él Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Poder y gloria mostrarán lo que es Jesús Que es Jesús, ¡Suscríbete! ¡Aleluya! 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 Tus muros caerán Dios vivo ¡Aleluya! ¡Siempre y contigo! ¡Nenca yo soy! ¡Ele no fallará! Estás jugando ¡Aleluya! El triunfo, el triunfo, el triunfo, aleluya.